Este es el Centro Espiritual de Cristian el Brujo, hay ustedes en la imagen de San Antonio, ese es el Jefe del Altal, esta es la Patrona Santa Marta, es la Patrona Santa Marta frente al Altal de Cristian el Brujo, esa es la Patrona del Altal, la Patrona del Punto Petros, y este Alevá es el Jefe del Altal, dueño de la Cabeza de Cristian el Brujo, punto Petros Papá de Cristian el Brujo, ahí vemos la Patrona Santa Marta, ella es la Patrona del Altal Santa Marta, y Alevá es el dueño del Altal, Jefe de Cabeza de Cristian el Brujo, están frente al Altal de Cristian el Brujo, ahí frente al punto Petros, eso es frente al Altal, la Patrona Sants Marta y papá Línea, son los Jefe de Estel, ella es la Patrona, esa es la Patrona, y Alevá es el dueño del Altal, papá Línea va, veanlo ahí, es ahí Santa Marta dominadora, están en la puerta del Altal de Cristian el Brujo como ustedes ven ahí, el Centro Espiritual de Cristian el Brujo, como ustedes lo ven ahí, centro espiritual, Cristian el Brujo, lo ven ahí, centro espiritual, aquí vamos a la patrona Santa Malta, miren ahí, esa es la dominadora, Santa Malta, la dominadora, la que domina, esa es Santa Malta, mírala ahí, la dominadora, este es el punto en que el papá le va a Cristian el Brujo, estamos en el Seibo, provincia de Santa Cruz del Seibo, estamos saliendo del área espiritual, en la parte delante del centro espiritual, esta es Santa Malta, ella es la patrona de aquí del tal, la papá le va, que es el dueño del tal, en el centro espiritual, ahí están ellos, lo ven de ahí, Alevá y Santa Malta, esta es la puerta del centro espiritual, debajo de una mata de mango, centro espiritual Cristian el Brujo, el Seibo, provincia de Santa Cruz del Seibo, ahí está la patrona y papá le va, jefe del tal, dueño de la cabeza de Cristian el Brujo, estamos como cada día elaborándose en esta área espiritual, este es el área espiritual, allá vemos el patio del punto en que el papá le va, es un área muy grande, para cubrir muchas personas, debajo de un árbol, de una mata de mango, está el punto en que el papá le va, y Cristian el Brujo, mirenlo ahí, ahí está la patrona, la patrona, es el dueño del tal, es el dueño del tal, papá le ve jefe del tal, esa es la patrona Santa Marta, esa es la patrona de aquí, de nuestro querido tal, del punto en que el papá le va, y Cristian el Brujo, en el Seibo, provincia de Santa Cruz del Seibo, esa es la puerta, que ven ahí, cubierta de tela, hasta abajo, la entrada del centro espiritual de Cristian el Brujo, que ven ahí, vean allá, esos son los demás santos, monasterios, que ven ahí, San Alejo, para alejar todo lo malo, tenemos aquí, perdón, ese es San Deshacedor, para hacer todo lo malo, ese que es hacer, San Deshacedor, mirenlo ahí, de hacer todo lo malo, este es San Alejo, para alejar todos los malos, alejar toda la plaga mala, ahí está la patrona Santa Marta, la que domina, ya está, San Elía, Barón Cementerio, y San Epedito, esta es Santa Marta, aquí vemos los demás, que ven ahí, en el centro espiritual, Cristian el Brujo, el Seibo, provincia de Santa Cruz del Seibo, la parte este, de la República Dominicana, centro espiritual, Cristian el Brujo, en el punto, que trae papalí, Cristian el Brujo, ven ahí, el centro espiritual, de Cristian el Brujo, el Seibo, provincia de Santa Cruz del Seibo, República Dominicana, eso es un lobituario, eso es el centro espiritual de Cristian el Brujo, hombre ahí, esto es una cosa legal, esto no es cosa muchacho, es un centro totalmente positivo, el centro espiritual de Cristian el Brujo, como ven ahí, el área del punto Petró, papalí, Cristian el Brujo, estamos en el Seibo, provincia de Santa Cruz del Seibo, esta es la entrada, aquí está la salida, aquí vemos las hábilas, son algo que se necesitan para hacer trabajo, no, mira ahí, las hábilas, eso es lo que empanta todo malo, aleja toda la cosa mala, el área espiritual de Cristian el Brujo, cubierto de una mata de mango, frente al altar, está el dueño del altar, papalí, va, y junto a él, la patona Santa Marta, la dominadora, es la que domina, ese es el área espiritual de Cristian el Brujo, el Seibo, provincia de Santa Cruz del Seibo, es el área espiritual de Cristian el Brujo, miren, ese es el patio, el área de Cristian el Brujo, donde está ahí la entrada, que entra hacia el altar de Cristian el Brujo, como ven ahí, ese es su altar, está ahí la puerta, donde se abre la puerta, y esa es la entrada del punto Petro Papalevá y Cristian el Brujo, en el Seibo, provincia de Santa Cruz del Seibo, República Dominicana, ahí está la entrada, que entra hacia el punto Petro Papalevá y Cristian el Brujo, miren, ese es el punto Petro Papalevá y Cristian el Brujo, en el Seibo, provincia de Santa Cruz del Seibo, República Dominicana, paz y todos, muy buenos días.